Música 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 No vayas a mi velorio Si no me hiciste vida No vayas a mi velorio Si no me hiciste vida Te espero en el mundo al doble No olvides tu partida Allá donde vamos todos Cada vez en el día No hay idea ya Del día que yo me fuera Que me lleven poco a mano No me vayan a llorar Pero que lleven flores Y como pobre salera Que me lleven poco a mano El dinero Me lo voy a llevar sin más Música No me vayan a llorar Música 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 Música